Sí, muchas gracias. Buenas tardes para todos mis compañeros, para los televidentes. Para mí no fue tan malo el primer tiempo de Millonarios. A ver, que un equipo vaya perdiendo no quiere decir que esté jugando mal. Lo que pasa es que el otro está jugando mejor o el otro tiene una mejor estrategia. Porque Millonarios tenía remates de Gómez, tenía un remate a portería de Bertel y en los primeros 15 el Harry Vázquez manejaba la mitad de la cancha. Es cierto que no profundizaba. Pero manejaba la pelota en la mitad de la cancha y a Medellín le costaba mucho más acercarse. Yo creo que la diferencia de la marca en el primer tiempo, la estrategia del Medellín, que nunca se la habían planteado a Millonarios. La mayoría de equipos que vienen a la capital de la República te juegan con un solo delantero. Millonarios te puso dos delanteros que fijaban a los dos centrales y como los dos volantes de Millonarios, el doble cinco se adelanta, que daba un espacio en la mitad a espalda de estos dos volantes que atacaba a Vladimir o Ricaurte. Primer gol, pase de Vladimir a Amonroy. Segundo gol, pase de Ricaurte a Pons. Los dos desde la misma posición. Y Millonarios se veía incómodo. Lo que no quiere decir que jugara mal. Lo que pasa es que Medellín tenía un mejor planteo. En el segundo tiempo, a mí lo que me parece es que Medellín se quedó con la euforia de la hazaña y no entendió el contexto de la serie, que son dos cosas totalmente distintas. Medellín se quedó con la euforia de irle ganando 2 por 0 a Millonarios y no entendió que Millonarios estaba a un gol de clasificar. Es que Millonarios lo había superado estratégicamente el Medellín, pero Millonarios con un gol clasificaba. Y Millonarios salió a buscar ese gol con un hombre menos. Y ya después, en el último gol de Ruiz, yo sí creo que hay una mala decisión arbitral en la falta. Y después, para mí no. Para que se produzca una falta, o por lo menos para que la piten ahí, tenés que estar atacando.